Adelante. Hola, Charu. No quiero hablar contigo, Lucho. Solo escúchame. ¿Para qué ya dijiste todo lo que tenías que decir? Quiero empezar pidiéndote perdón. Sin pretender que me lo des. Perdón por todo, Charito. Todo lo hice mal. ¿Eso es todo? Mejor ruega para que Dios se perdone. Porque lo que yo prefiero hacer como que no existes. Charo, cometí los peores errores que un hombre puede cometer. Pero nunca dejé de amarte. ¿Nunca dejaste de amarme? ¿Nunca dejaste de amarme? ¡Nunca dejaste de amarme! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es para ti amar, ah? ¿Mentir? ¿Traicionar? ¿Eso son sinónimos de amar? ¿Ah? El hombre con el que yo me casé no existe. Pero es todo lo opuesto a él. El buen padre, el marido ejemplar se murió. Lo único que tengo en este momento frente a mí es la máscara de un espíritu podrido. Puedes decirme lo que quieras. Me lo merezco. Dos años te diste por muerto. Fingiste tu muerte para huir con tu otra familia. Y luego regresaste para impedir que fuera feliz con el hombre que amaba. Pero regresé. Por ti, porque te amaba. ¡Egoísta! ¡Lo sé! Pero cuando supe que te ibas a casar con otro hombre me llené de una rabia incontrolable. Pensé que me ibas a esperar, Charo. Yo lo único que tenía que hacer es arreglar mis problemas con Reina. ¡Jamás imaginé que te ibas a volver a enamorar tan rápido! ¡Ay! ¿Qué hiciste? Tú eres del cinismo. De venir a reclamar lo que ya no te pertenecía. Pero qué estúpida. Estúpida. Encima te ofendías cuando Raúl te decía farsante. ¿Con qué cara? Nunca debí creerte, Lucho. Nunca. Yo debí haberme ido en ese avión con Raúl. Y ser su esposa. Pero no lo hiciste. ¿Qué? Porque todavía me amabas. Sí. Te amaba. Ahora... me odias. No, Lucho. No te odio. Simplemente... me das asco. Yo estaba desarmando mi maleta. Si tú te vas a quedar, yo no tengo nada que hacer aquí. Me voy con mis hijos. Charo, por favor, no te vayas. ¡No me toques! ¿Tú pretendes que compartamos el mismo techo después de todo lo que ha pasado? Si yo regresé aquí fue por Raúl. No, Charo. Si hay alguien que te ve, dice, soy yo. Esa es tu casa, Lucho. Sí, pero también es tu familia, Charo. Tú viviste aquí durante dos años sin mí. Y no es justo que te vaya por mi culpa. Además, ¿a dónde vas a ir? Ese es mi problema. Charo... Charo, por favor, no te vayas. No te vayas, Charo. Hazlo por nuestros hijos. ¿Sí? Soy yo el que se muda. Soy yo el culpable. Soy yo el culpable. ¿Dónde? Debe irse. ¡Aquí. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias! No te vayas. No te vayas. No te vayas. Me vayas. Gracias por ver el video.